Bueno, ya está hecha la presentación por ustedes de la mejor manera, me voy a correr y van a ver en el medio a un karateka que se llama Fernando, que ya nos vio como diciendo, ah, están hablando de mí, Fernando Tejada, tiene 63 años, nació una dificultad en nacer y le faltó el oxígeno, nació con forcep, que es una discapacidad muy común en esa época que le pasó a varias personas, y bueno, tiene problemas motrices y una discapacidad mental, es como un niño, pero el karate es su vida, su lugar en el mundo, no falta nunca, hace 30 años que entré, y está escuchando como diciendo, están hablando de mí, voy a entrar, permiso, entro y saludo. Déjame contar a mí la historia. Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás contento? Bien. Me dijeron una cosa y se acerca el profe, a quien saludo, Daniel Olivetti, como la máquina, está Oscar Navarta también con quien armamos la nota, venga señorita. Alicia Puebla. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bueno, ejemplo, 63 años, 30 años, dice, no falta nunca entrenar. No falta nunca, viene todos los días a clase, la verdad que es un ejemplo, Fernando, un ejemplo de constancia, de constancia y perseverancia. Te decía, profesor entrenador, decía, somos sensei, maestro en japonés, y me decía, Oscar, una cosa y me damos la atención, él es cinturón negro, pero permiso, Fernando, hermoso, mira, tenés, si entiendo bien, tenés tres dan, y te van a poner el cuarto dan, que es muy alto. Exactamente, ya es una categoría bastante alta. Y me decía, Oscar, no es por su técnica, no es por cómo patea, por cómo se defiende, sino por los valores que él representa al ser una persona con discapacidad, que su lugar en el mundo, el amor de su vida, sea el karate. Exactamente, es eso, lo que se está tratando de premiar acá es justamente eso, es el ejemplo, es la perseverancia, es la constancia que ha tenido durante décadas. Bueno, ahí tomamos nuevamente el contacto, mientras retomamos la imagen, la señal, obviamente, pero qué bonito ya escuchar esta historia, ¿no? Cómo a través de una disciplina deportiva también se puede canalizar distintas cosas, ¿no? En este caso también él, su situación, su discapacidad y demás. Las artes marciales suelen tener una fuerte presencia de la disciplina y de la perseverancia, que son las dos cosas que decía Julián Chabert, hay todo un mundo que aprender ahí y hay todo un mundo de consecución, de mantenerse en un estilo de vida, en un entrenamiento también constante, ojalá que podamos recuperarlo para terminar de contar esta historia y ver un poquito más, porque no vimos nada. Yo llegué a Cinturón Amarillo. Yo también. Es la primera, nada más. No, es la segunda. ¿Es la segunda? ¿Cuál es la primera? ¿El blanco? Blanco, claro. Ah, tenés razón, pensé que solamente ha hecho la primera, nada más. No, bueno, el primer ascenso, digamos, mirás, ¿de qué? ¿De karate? De karate. Bien, yo era una mucho menos conocida, Kenpo. ¿Y qué hacías? ¿Lo mismo, un arte marcial? Es un arte marcial, claro, sí, sí. No tiene tanto marketing como karate. Nunca hicieron Kenpo Kid, por ejemplo. No. Tal vez lo hagan algún día. Tal vez más nuevo. En un ratito nos dicen si lo vamos a recuperar a Julián Chabert. Sí, está Juli. Juli, dale. ¿Estamos? Sí. Sí. Quietito, la cámara se queda quieta, nosotros nos vemos. Bueno, estábamos con el profe Oscar, sos compañero de él, y me decías, queremos que venga la tele porque es un ejemplo y nosotros, que nos pasa todo, llueve y no sé si voy a laburar, me da fiaca, nos deprimimos, pero acá este muchacho, 63 años, no falta nunca. No falta nunca, llega, lo primero que hace es poner el piso, que para nosotros es la herramienta principal para que podamos practicar, y viene a todos los seminarios, ha competido en torneos nacionales, en las categorías de él, con sus medallas también, en torneos provinciales también, así que es un ejemplo en constancia y en esfuerzo, y por eso estamos muy interesados, que se lo reconozca y que se vea que nuestro deporte también es inclusivo, porque por ahí hay algunos temores respecto al karate, pensarán que nos golpeamos, o que los chicos, los más chiquitos, o alguno con una condición especial puede ser lastimado, y acá donde más se los cuida. Realmente nosotros estamos orgullosos de que él haya permanecido con nosotros toda una vida, acá ella, esto es una familia, nos conocemos de que éramos chicos la mayoría, así que bueno, además de eso, viene a los asados, todas esas cosas. Se los pierde. O sea, hay otro tema, otra ventaja que tiene él, que está en todas esas también. Qué maravilla, y además es muy conocido acá en la universidad, porque se mete en todos los deportes, así que en buena hora que así sea. Bueno, el sábado, uno más acá vas a tener, el cuarto. ¿Estás contento? ¿Estás contento? No vas a faltar. No ha faltado nunca, vas a faltar el sábado. ¿Sabés qué me cuenta? Que te tomás el micro solo, que vas, venís, que siempre te acompañan a la parada, pero que vos eso lo haces solo. Solo viene. ¿Te gusta mucho entrenar? Si llueve, ¿qué hace, hace? ¿Se viene igual? Yo tengo que escucharle un poco más a este hombre. Bueno, un gran ejemplo, una linda historia, el karate, profe, bueno, vos me decías, es una forma de vida y lo espiritual también sirve, digo, hay toda una enseñanza, ¿no? Exactamente, el karate abarca mucho más que la disciplina física, aparte de la constancia, la perseverancia, es mucho más allá. Como vos decís, es una forma de vida. O sea, no cualquiera puede tener tantas... O sea, es muy completo, por decirlo, es muy completo. Te abarcan muchas, muchas partes de tu vida. Estoy pensando que nos está viendo una madre, un padre, y dice, quiero mandar a mi hijo, y no lo puse. ¿Qué hace? ¿Lo manda a la universidad? Lo manda a la universidad, acá viene, averigua en socios los horarios, tenemos horarios muy amplios, varios días a la semana, no es necesario que vengan todos los días, vienen en horario que mejor se acomode a su situación, pero la verdad que acá van a estar muy bien cuidados y van a aprender mucho. Lo queremos ver a Fernando en acción, ¿qué van a hacer con Ferabal? Vamos a hacer un ejercicio que va a ser común entre todos, vamos a hacer un grupo, y él va a estar al medio, vamos a hacer una defensa de una persona contra varias. Vamos, Fernando, como en la película, te atacan y vos te defendés. Este es su frente, profe. Fer, este es tu frente, eso, gracias. Bueno, linda historia, cinturón negro, cuarto dan, es muchísimo, pero ya lo dijeron, es por su disciplina, su constancia. Hemos hecho muchas notas con gente con discapacidad que compensa con una disciplina férrea, y ahí se defiende Fernando. Qué maravilla. Qué lindo. Profe, estamos cerrando, ¿a qué hora el sábado, decime? A partir de las 18, acá en el Centro de Deportes de la Universidad, para los que lo conocen, para los que quieran venir, le hacen la ceremonia de otorgamiento del cuarto dan a Fernando Tejada. Me encanta. Excelente, sábado a las 6 de la tarde, entonces. Estoy viendo los movimientos, ¿eh? Atento a los movimientos. Bueno, pero es difícil aprender solo viendo, ¿eh? Hay que practicar también. Bueno, voy con el profe y que me dé una lección. Pero algo es algo. Uno solo contra cuatro. Aplausos para Fernando. Muy bien, qué genio. No quisiste ponerte vos, Julián, me parece correcto. Gracias, chicos. Te mandamos una besa. No, 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 ni para empezar tengo. Ni para empezar. Un aplauso gigante para todos, para los profesores, para la U.